Hoy tenemos un evento dentro del marco del Seminario de Investigación Didáctica que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, donde nos acompañan el doctor Ángel Díaz Barriga, la doctora Mariela Jiménez Vázquez, la doctora Laura Mercado Marín y la maestra Catalina Enclán. Bueno, ellos nos van a hacer el favor de discutir algunos de los puntos del nuevo modelo, dado que es un modelo muy amplio y hay muchísimos aspectos para discutir y vamos a centrarnos en cuestiones de educación secundaria, en aspectos de formación docente, en propuestas didácticas y en un análisis sobre el currículum propuesto o más bien prescrito por la Secretaría de Educación Pública. Antes de pasar ya directamente con las presentaciones, queremos agradecer al Instituto de Investigaciones Filológicas por prestarnos este magnífico escenario donde se puede desarrollar el evento, así como también saludar a quienes nos están viendo a través de la videoconferencia en la sala de usos múltiples de este mismo instituto y en nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Sin más preámbulo, vamos a pasar a la primera ponencia que nos va a hacer el favor de impartirla la doctora Mariela Jiménez Vázquez de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mariela Jiménez Vázquez es maestra y doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ha sido profesora de Educación Básica y Educación Superior. En Educación Básica obtuvo el reconocimiento Maestros que hacen Escuela en 2003 y en 2010 el reconocimiento Nacional Ignacio Manuel Altamirano al desempeño en la carrera magisterial. En Educación Superior, sus principales líneas de investigación son los estudios de trayectorias de egresados, mercado de trabajo, procesos de formación de los actores educativos y educación básica. En esta última línea ha realizado investigaciones sobre tutoría, trayectorias docentes, reforma curricular y evaluación docente. Bienvenida, la dinámica son 20 minutos por cada uno y al final abriremos a una sesión de preguntas. Bienvenida, Mariela. Gracias a todos por su presencia. Es un verdadero gusto académico estar en este espacio tan privilegiado. Veníamos caminando del ISOE hacia esta parte y realmente se disfruta caminar en esta tarde soleada por Ciudad Universitaria. Bueno, lo que yo quiero compartir sobre todo es más desde mi experiencia como profesora de Educación Básica. Yo he trabajado más de 30 años en Educación Secundaria y bueno, he transitado por las reformas del 93, la reforma de 2006, que inició prácticamente en la Reforma Integral de la Educación Básica en 2004, 2006, 2009 en Educación Primaria, participando como profesora y a la vez investigando las cuestiones que se derivan de las implicaciones, perdón, que se derivan de las innovaciones curriculares que se establecen en los planes de estudio. Y bueno, creo que en esta mesa de análisis precisamente debatiremos si son o no esas innovaciones que tanto se mencionan. Y bueno, ahora estamos a punto de implementar el plan, el nuevo modelo educativo 2017. Y bueno, en este tenor pasaríamos a la siguiente. Los puntos que voy a abordar son el contexto de la profesión docente a la luz de las reformas curriculares, el incremento de responsabilidades en la canasta docente al 2017, porque quienes ya llevan un largo tiempo en la educación se darán cuenta que no hemos dejado como que las cosas que nos han marcado los planes de estudio, las implicaciones y retos del modelo educativo para la práctica docente en este contexto actual y una reflexión final. Bueno, en este primer apartado, de cómo se ha situado la evaluación docente en el marco de estas reformas curriculares a partir del 93. Y analizando un poco, a mí me interesó mucho como analizar cuál es el discurso, qué tiene de nuevo este nuevo plan de estudios. En 2017, me llama la atención, y lo puse en negritas, que dice que el cambio consiste en una nueva conjugación de los componentes del sistema educativo. Me llama la atención también para una auténtica revolución de la educación. Y yo creo que, bueno, para que esto se lograra, tendríamos que estar implícitos todos, todos los actores educativos. Y los principales elementos que yo rescato es esto de educación para la libertad y la creatividad, que ahí tendrían que estar implícitos, pues, repetimos todos estos actores. Habla también de primero el presente, primero los niños, de qué es un nuevo planteamiento pedagógico, que, bueno, eso también estará en esta mesa de discusión, si realmente es nuevo o qué se está retomando de los anteriores. Otro de los puntos es la mejora de la calidad y la articulación entre niveles, que yo creo que eso sí es muy visible. Vemos por primera vez la articulación de la educación media superior con la educación básica. La pertinencia real de la formación del docente, que eso también ya se discutirá, pero que vemos ahí sí puntos nuevos. La claridad en los objetivos esperados, que creo que ese también es un punto de discusión. Y esta frase que llama la atención, que el maestro no es el problema, sino la solución. Y habla de una revalorización de la función docente, que yo creo que también tiene que analizarse desde este punto de vista de todo lo que ha ocurrido a partir de 2015 con la profesión docente. Bueno, aquí me interesó mucho revisar de manera muy profunda los planes de estudio 93, lo que integró la reforma integral de la educación básica, que fueron en el 2004, 2006, 2009, la articulación que se ofrece en el 2011, y lo que se está planteando para este nuevo modelo 2017, donde se articula la educación básica y la educación media superior. Cuando se analiza cuáles son los principales planteamientos pedagógicos en todos estos temas, en todas estas reformas, pues observamos que iniciamos con aprendizaje significativo, que fue la teoría del aprendizaje de Ausbel, con un constructivismo, que después se convirtió en socioconstructivismo a partir de la reforma del 2004, y que finaliza con la 2011, con la articulación de la educación básica, y sin embargo ahí pues ya se empieza a trabajar con el enfoque por competencias de Perrinud, es el principal autor que se cita, y también aparece esto del socioconstructivismo con el aprendizaje situado. Entonces, ¿qué implica esto para los docentes? Pues simple y sencillamente ir recuperando estos apartados pedagógicos del constructivismo, situar esto del aprendizaje significativo, que lo sabíamos perfectamente en memoria, que era decir no a la memorización, generar aprendizajes en los estudiantes a partir de los conceptos previos, de cómo van haciendo un andamiaje y van construyendo nuevos conceptos. Y bueno, ahora que analizamos qué nos hizo el 2017, pues nos encontramos que viene ahí establecido que es un enfoque humanista, que también ya se destaca en la reforma del 2011, ya aparece ese precepto del humanismo, sin embargo, bueno, ahora se recupera un poco esa parte didáctica al citar autores como Freinet, como Dewey, y algo que yo creo que se convierte en un reto para los profesores de educación básica y ahora de media superior, es esta visión integral de la enseñanza que da una apertura a la autonomía del docente, de manejar de una manera más libre y creativa el dominio o los enfoques pedagógicos actuales. Alguna vez conversando con el doctor Ángel, comentábamos que simple y sencillamente un buen docente no va dejando como lo que la reforma corta, por ejemplo, en este caso ahora aparentemente ya no se centra en competencias, sin embargo, creo que seguimos trabajando con los conceptos, con las estrategias que nos ayudaron o nos apoyaron en nuestro proceso de enseñanza con nuestros estudiantes y que nosotros consideramos que funcionan. Entonces, creo que la tarea del docente es más hacia esa parte, a construir o reconstruir con lo que va funcionando. Y bueno, eso es algo que se recupera de este nuevo modelo, esa autonomía docente. Yo creo que aquí lo implícito está en qué tanto realmente tendremos apertura para esa autonomía, para crear, para diseñar nuevas cosas. Y bueno, en la parte de abajo, ahí en lo que me ocupé fue en analizar cuáles eran como las principales estrategias pedagógicas que nos pedían manejar en educación básica. Y bueno, algo que fue así como muy mencionado en la reforma del 93 fueron los mapas conceptuales, jerarquizar conceptos, conceptos coordinados, que el estudiante interpretara y pudiera construir una idea a partir de la relación entre ellos. Y la pregunta generadora, para el plan de estudios de 2004 a 2009 que integró la RIEF y 2011, se sigue rescatando toda esta parte de los mapas conceptuales, sin embargo, surge por ahí algo muy interesante que son las rúbricas, los portafolios de evidencias y algo que atraviesa toda la reforma y no ha dejado de aparecer desde el 93 hasta el 2017 tomando mucha fuerza, es el trabajo por proyectos. El trabajo por proyectos se propone como una forma muy sólida en el currículum de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes. Sin embargo, en este nuevo plan 2017, bueno, ya aparece como una amplitud que decíamos hacia la autonomía docente en el uso de teorías y métodos. Aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, basado en la investigación, un aprendizaje colaborativo con ese contexto de situado humanista y si nos damos cuenta, pues es un poquito de todo lo que se estaba manejando desde el 93. Entonces, en ese sentido, yo sí me preguntaría, o sea, un nuevo modelo pedagógico, bueno, más bien creo que hubiera sido más conveniente como una nueva interpretación del trabajo docente. Bueno, otro punto que creo que es importante considerar es cómo el proceso de evaluación educativa ha acompañado la tarea docente a partir de estas reformas del 93. Y bueno, ahí observamos, señalé ED, evaluación docente, EA, evaluación del aprendizaje, que son las pruebas que se les aplican a los estudiantes. Y observamos en esa línea del tiempo las distintas formas de evaluación, tanto nacionales como internacionales, que han ido permeando el trabajo docente a lo largo de estas ya tres décadas. Y donde sobresale, por ejemplo, en la evaluación docente carrera magisterial, que tuvo tres, cuatro transformaciones en sus indicadores. Igual, y ya no recuerdan que en el año 92, cuando surge carrera magisterial, inmediatamente al segundo año hicieron cambio, no se evaluaba el desempeño docente, por ejemplo, ahí. Aquí aparece que se evalúa hasta 1997-98, aparece ese indicador. Y bueno, fue como estas pruebas van permeando a partir de las reformas como lo menciono en la parte de abajo, como en algún momento la articulación de la prueba en la se sirvió para evaluar tres programas de evaluación docente, articulándose ambos. Y bueno, quien también, a lo mejor de los que están aquí, que fueron docentes, nos recuerda algunas prácticas que se indujeron con estos exámenes de enlace, donde incluso las mismas editoriales creaban libros para que los niños aprendieran a contestar y a llenar bolitas muy correctamente. Y bueno, entonces ahí uno se preguntaría cuál es el sentido de esta evaluación, cuando sobre todo, lo vamos a ver más adelante, se trabaja evidentemente con un enfoque dirigido a proyectos. ¿Qué es lo que muestro acá, no? O sea, cómo ha habido una divergencia en el sistema educativo nacional en tratar de evaluar la práctica docente, el desempeño de los estudiantes con exámenes de contenidos. Incluso la evaluación docente de 2015 son una evaluación de contenidos y de situaciones que se salen de lo que realmente un docente hace en el aula. Y entonces, bueno, ahí viene esta controversia a lo que se está tratando de fortalecer y fortalecer a través de las reformas curriculares, de hacer prevalecer los aprendizajes significativos sobre el aprendizaje memorístico. Y sin embargo, bueno, se ven estas divergencias entre la evaluación y lo que se pretende formar. Y bueno, esta es una parte muy interesante del aumento de la canasta docente, entonces, en el análisis de todos estos elementos, cómo se ha ido llenando esa canasta. Y bueno, el programa de estudios 2017, el plan de estudios, ya los que todavía tenemos trabajo en este nivel de educación básica, pues ya desde el año pasado nos dieron el plan de estudios, un plan de estudios que todavía no es el definitivo, pero donde ya viene la carga docente, la carga en las asignaturas, cómo se va a trabajar, cómo van a cambiar las situaciones curriculares. Y bueno, estos son como los puntos clave de este nuevo modelo, los principios pedagógicos que aparecieron en el mapa curricular de 2011, no en el mapa curricular, sino en el plan de estudios 2011. Ahora se habla de aprendizajes clave, y esos aprendizajes clave van dirigidos a unos campos de formación muy específicos, que son el de lenguaje, el de pensamiento matemático, y el de conocimiento del entorno social y científico. El perfil de egreso también se reformula, antes venían diez rasgos muy bien puntuados, ahora vienen así como tres apartados con muchos rasgos, que bueno, les voy a mostrar en la siguiente diapositiva cómo los estructuré, y sobre todo esta parte de la profesionalización del docente. Entonces, bueno, estos principios pedagógicos yo los ubiqué de esta manera, porque van dirigidos hacia cuatro aspectos principales, el alumno al centro, que eso desde la reforma del 93 ya no los decía, el alumno al centro, sus saberes previos, que también estaban en el programa del 93, su motivación intrínseca, su diversidad. El aprendizaje situado, entonces si recordamos la línea del tiempo que les mostré, pues eso era algo que ya teníamos. Lo que sí surgió como algo muy interesante en 2006 fue el acompañamiento, el acompañamiento a los estudiantes a partir de la tutoría. De repente los profesores de educación básica nos vimos siendo tutores. Su cultura, el valor del aprendizaje formal, y bueno, el aspecto del conocimiento, que debe haber una visión amplia, que debe rescatarse su naturaleza social, que debe fomentarse la interdisciplinariedad, y bueno, con el docente, las situaciones didácticas, con toda esta apertura a la autonomía didáctica, y considerar la evaluación como una relación entre el aprendizaje y la planificación. Que bueno, creo que eso se ha hecho desde el 93 también. El perfil de egreso, como les decía, ya no viene como venía muy bien clarificado, en el plan 93 venía como una serie de aspectos, no decía precisamente perfil de egreso, en el 2006, 2004, 2009 y 2011 sí venía muy claro, y ahora en el 2017, pues les comentaba que vienen tres campos, yo aquí lo dividí en cuatro, que son las habilidades socioemocionales, que eso sí es algo como muy nuevo en el currículum 2017, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración del mundo, y esta parte de desarrollo personal, que va a hacer que nuestro currículum de educación básica, pues tome otra malla curricular que ya explicarán más adelante. Y bueno, haciendo un análisis de cómo ha ido aumentando la evaluación, perdón, la canasta del docente al 2017, pues es todo esto, ¿no? El trabajo colaborativo, los mapas conceptuales que siguen apareciendo en 2017, el constructivismo como base, este constructivismo social, el aprendizaje significativo, las competencias, que si uno revisa el plan 2017, a pesar de que ya no aparecen en el discurso formal, se aparecen muy implícitamente, habla de que el alumno desarrolle competencias para la vida, el humanismo, la autonomía docente, que a mí me parecería es el rasgo más relevante para realmente tener una educación de mejor calidad, ¿no? Que los docentes tengamos esa capacidad de interpretar lo que es esa autonomía, ¿no? Lo que nos puede dar. Y bueno, ahí van apareciendo la tutoría en 2006, el trabajo grupal, la atención a la diversidad, la construcción colectiva de conocimiento, la autonomía de los aprendizajes, los principios pedagógicos, la investigación, planificación argumentada, que eso también fue algo que nos cayó así como bomba, porque de repente lo evaluaron sin siquiera haberlo utilizado antes, los consejos técnicos escolares con las rutas de mejora, los portafolios de evidencia, los temas transversales, de repente los profesores nos tuvimos que certificar en habilidades digitales, con distintos programas que aparecieron, la evaluación al desempeño docente en 2015, la planificación argumentada ahí como uno de los elementos de evaluación, y bueno, ahora esto de los enfoques de enseñanza diversos, y creo que algo muy relevante en esa canasta que nos puede, por una parte, fortalecer con nuestros alumnos, pero también distraer muchísimo de nuestra parte docente, es el impulso a las habilidades emocionales, el modelo de aprendizaje, y algo que también observé, que ojalá y se concreten algunas acciones muy pertinentes para la formación docente, la movilidad que ahora se está pidiendo a los maestros, ya no es una situación que se ubique solamente a los estudiantes de licenciatura, a los estudiantes de posgrado, a los profesores de posgrado, ahora a los docentes también se les va a pedir esto, que tengan una movilidad regional, nacional o internacional, ojalá y se den las condiciones adecuadas para que esto ocurra. Y bueno, ¿qué le implicaría al docente en su práctica todo esto que vimos anteriormente? Cinco, siete minutos, ok. Bueno, ahí también traté de hacer como un análisis de lo que era el rol del docente en estas reformas del 93, en lo de la RIEB del 2004 hasta el 2011 y 2017, y ahí son como cualidades que bueno, si las logramos, pues seríamos súper maestros, ¿verdad? Tener todas esas. Que sea creativo, experimentado, conocedor de su disciplina, en la RIEB aparece esto de guía, coordinador, acompañante, investigador de su propia práctica, inventor, innovador, aventurero, artesano. Esto lo saqué de un curso de transformación de la práctica docente que nos dieron en 2012. Y bueno, ahora el discurso que viene en 2017 es que tiene que ser mediador, que tiene que ser monitor, evaluador, que debe tener un pensamiento complejo, lo cual lo traduzco a que sea metacognitivo, acompañante, que tiene que ser empático con esto de las habilidades socioemocionales, receptor de las vivencias de sus alumnos, de sus comportamientos, y sobre todo, esta parte súper interesante, que viene en un principio pedagógico, que es la de modelar el aprendizaje. Los profesores tenemos que convertirnos en modelo para nuestros estudiantes, como desarrollando acciones que realmente sean relevantes para ellos y que los impulsen a buscar una formación más adecuada. Creo que ese es el reto más fuerte, esto, y la autonomía. Y bueno, modelar este tipo de docente requiere, en el ámbito institucional, creo que esto es lo más puntual que le pediríamos al gobierno, una estabilidad y un ambiente laboral armónico. Creo que ya nos escuchan. Bueno, sí. Estabilidad y ambiente laboral armónico. Mientras los docentes no tengamos eso, creo que va a ser muy difícil tener todo lo demás. Amplias opciones de formación profesional, tanto presenciales como autodidactas. En ciertos momentos era muy tedioso acudir a cursos de formación, donde uno tenía que estar cinco o seis horas, mientras que podía uno desarrollar perfectamente esas tareas de manera autodidacta. Creo que hay estilos de aprendizaje de los maestros. Habrá quien disfrute más trabajando en grupo, pero habrá quien disfrute y aproveche más trabajándolo en casa. Fomentar los estudios de posgrado. Las diversas investigaciones que hemos realizado nos muestran que los profesores que realizan este tipo de estudios de cuarto nivel tanto acogen las reformas de una manera más positiva, como los procesos de evaluación, como además resuelven las situaciones didácticas de mejor manera. Crear estos espacios de movilidad docente para la formación que está ahora enunciando el Plan de Estudios 2017. Y sobre todo tener una evaluación docente justa. Que creo que eso fue algo que extrañamos y que nos llenó de desconcierto en 2015. Parecía que de repente el maestro era el enemigo a combatir en el país. En el ámbito personal, el mayor compromiso, considero yo, es que el profesor reflexione sobre su propia práctica docente. Esto implica lo que nos pide, la autonomía, la movilidad, la profesionalización, todos esos aspectos. Por lo tanto, debe asumir la responsabilidad de su trayecto formativo. Debe tener precisamente ese trayecto para poder desarrollar un pensamiento crítico y de alta complejidad. Debe desarrollar una identidad docente. Y debe acompañar, creo que eso sí es muy claro y muy cierto, lo hacemos todos en todos los niveles educativos, demostrar conductas empáticas, cooperativas y solidarias con nuestros estudiantes. Y sobre todo, un alto compromiso y vocación con la profesión docente. Dos minutos, ya estoy por cerrar. Y bueno, transformar la práctica docente implica en el ámbito pedagógico todo lo que nos mencionan los principios y algunos más, reconocer al alumno como el centro de nuestro trabajo, la construcción de ambientes colaborativos y de aprendizaje, la planificación y reinterpretación de la organización de estrategias didácticas y actividades, la incorporación, por lo tanto, de diversas corrientes pedagógicas, evaluar como una oportunidad de mejora para el aprendizaje, incorporar todos estos temas de relevancia social que el currículum nos implica, acompañar, orientar y conocer a nuestros estudiantes y, sobre todo, creo que también fomentar este diálogo para la convivencia escolar. Y en el ámbito escolar, pues, es un compromiso de los docentes trabajar en colegiado, implicar totalmente su práctica docente en las escuelas, participar en comunidad, dialogar con los actores educativos y creo que esta parte es muy rica la de los consejos técnicos escolares, que realmente se tomen como espacios donde los docentes aporten ideas y estrategias para la estrategia global de mejora que se solicita. Ya no puse los ejemplos, pero bueno, las reformas curriculares, ya como conclusión a manera de cierre, creo que han incorporado nuevos retos a los docentes, tanto en su práctica como en su actuar. El docente tiene la gran tarea de interpretar, recrear y construir una práctica que coloque a los estudiantes en ambientes armónicos y, sobre todo, desafiantes de aprendizaje. Los docentes también enfrentamos el reto de transitar entre los preceptos formales del currículo, lo que nos dice, y las prácticas institucionales generadas en los distintos ámbitos de nuestra tarea docente, planificar, desarrollar, evaluar este proceso de enseñanza-aprendizaje y, sobre todo, debemos asumir ese compromiso social y de formación que la docencia nos demanda y, además, actuar con constante reflexividad. Y, bueno, ya como cierre, si realmente esto que se enuncia en el modelo 2017, que la práctica docente debe ser revalorizada, tiene que ser a partir de una evaluación contextualizada. Creo que esa fue una de las voces, o fueron muchas las voces que dijeron que todo lo que se valoran estaba totalmente fuera de su contexto. Tiene que ser justa, tiene que ser pedagógica en el diseño de los instrumentos, o sea, realmente cuántas críticas surgieron en lo que estamos haciendo de la manera de los instrumentos de evaluación y, sobre todo, que le otorguen la estabilidad laboral para trabajar, como lo dice el Plan de Estudios 2017, en libertad y con creatividad y colocar a los estudiantes primero. Y, bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Laura Mercado Marín, que es doctora en pedagogía y docente de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Su línea de investigación son las representaciones sociales de la profesión docente y de los programas educativos que afectan el trabajo docente. Entre sus publicaciones está la Reforma Integrada de la Educación Básica Perspectiva de Docentes y Directivos y tiene en prensa Docencia y Evaluación la Reforma 2013. Pues bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Pues muy buenas tardes a todos los presentes que han hecho un gran esfuerzo por estar aquí. De verdad, gracias. Por supuesto, por la invitación del doctor Ángel Díaz Barriga Casales para participar en esta mesa de análisis del nuevo modelo educativo. El interés que ha ocasionado la presentación del modelo el día 13 de marzo provoca la necesidad de externar las primeras impresiones y algunas reflexiones en torno a los ejes que lo componen. En particular, me referiré al tercer eje, formación docente. Los apartados de la exposición, como los pueden ustedes ver, ya no los leo, tienen que ver con esta reforma educativa iniciada en el 2013, que posteriormente ha continuado ahora en el 2017, con este modelo previo en el 2016, y estas tareas pendientes para la que la formación docente, en su etapa inicial, responda al nuevo modelo educativo. Finalmente, algunas reflexiones. La formación de docentes en México ha cruzado por etapas muy importantes que han marcado avances en el desarrollo profesional, así como logros en la transformación educativa. Sin embargo, en recientes etapas ha ocurrido un cambio trascendental en lo que a la identidad profesional del maestro se refiere. En particular, al desconocer la formación inicial como suficiente para determinar las funciones docentes, requiriendo, a partir de la creación del servicio profesional docente en el 2013, una serie de evaluaciones para ingresar y permanecer en el trabajo. Dichas regulaciones han marcado, desde mi punto de vista, un tratamiento excluyente para algunos docentes que han desempeñado su labor con esfuerzo y dedicación en las aulas de educación básica. Me refiero a preescolar, a primaria y secundaria, siendo necesario pasar a la evaluación inicial, así como cada año durante dos consecutivos la evaluación para la permanencia. El maestro reiteradamente evaluado requiere validar constantemente su preparación para continuar laborando para el sistema de educación pública. Este cambio, que marca el inicio de la llamada reforma educativa, establece otra relación del maestro con el saber. Significa que debe conocer y reunir los requisitos de conocimiento teórico que respondan al perfil, parámetros e indicadores emanados por la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente y aprobar el examen de oposición para ocupar un lugar en el sistema. Esto certifica el saber conceptual, aunque no necesariamente, pienso yo, el desempeño en la práctica docente. La idoneidad evaluada es teórica, no práctica. Habrá que demostrar en el servicio que se poseen las características requeridas para aplicar y desarrollar el currículum prescrito, así como garantizar los aprendizajes esperados contemplados a lo largo de dicho planteamiento. De igual manera, se coloca al profesional de otras carreras en posibilidad de ocupar el cargo de docente sin haberse formado para esta profesión. Cuestión que es riesgosa, en tanto nadie pondría en manos de un profesional de otra carrera sus necesidades de salud o legales, por ejemplo. ¿Por qué sí en la educación? Se requiere una formación específica para desempeñar el trabajo docente, tanto para preescolar, para primaria y para secundaria, para cada nivel educativo en específico. La formación docente en el nuevo modelo educativo 2017 aparece en una cita que ustedes pueden ver. Lo que plantea el modelo educativo establece como premisa que la labor docente enfrenta, lo reconoce, importantes desafíos y las autoridades deben acercar a los maestros los elementos para poder desempeñarse exitosamente y seguir impulsando el desarrollo de nuestro país. Totalmente de acuerdo. Este reconocimiento de que la formación inicial y continua son parte de un desarrollo profesional deseable y que la responsabilidad de las autoridades para ofrecer los apoyos necesarios deben existir para que esto se dé. Sin embargo, las carencias son muchas. El abandono de varias décadas se ha acumulado y en el caso de las escuelas normales ha tocado fondo. Al no tener condiciones de operación para enfrentar las necesidades planteadas en el nuevo modelo educativo. Sería imposible mencionar aquí todas las carencias. Una al menos lo representa la falta de conectividad, situación que limitó la aplicación del plan de estudios 2012 y al parecer la actualización curricular que se propone para el 2017, que todavía no se ha difundido. Requerirá entonces desarrollo de habilidades digitales que otra vez se verán limitadas por la misma circunstancia. En otro aspecto, también se menciona dentro de todos estos ejes a la investigación educativa como parte esencial del desarrollo profesional. Situación documentada desde varias décadas atrás, al menos desde los 80, cuando se solicitaba la inclusión de los docentes en procesos de investigación vinculados con las universidades para participar en la generación de conocimiento en el campo de didácticas específicas y del qué hacer del profesor, desde diferentes enfoques que enriquecieran el conocimiento educativo. Recientemente, muchos de los presentes lo saben, lo han constatado, en el Congreso de Educación de Normal, llevado a cabo en Mérida, Yucatán, se mostró el nivel que existe en este campo, incluso sin los apoyos suficientes para llevarlo a cabo, como en otras instituciones de educación superior que sí cuentan con los recursos para ello. En el aspecto curricular, se observa que en el planteamiento inicial habrá que alinearse con los tres componentes curriculares, a saber, campos de formación, académica, áreas de desarrollo personal y social y ámbitos de autonomía curricular. Estos componentes curriculares deberían de estar en un plan que forma maestros, que forma profesores para este nuevo modelo. Sin embargo, el plan 2012 no sigue esta estructura curricular y será necesario seguramente contemplar la reflexión sobre cómo alcanzar en tan poco tiempo responder al nuevo modelo educativo en cuanto a su planteamiento curricular, cuando simultáneamente se llevarán a cabo, de acuerdo con el documento, otro documento que acompaña a este modelo, ruta de implementación, las acciones para, llamo yo, apropiarse, darle sentido al plan y programas de estudio. Como bien afirma el documento Nuevo Modelo Educativo 2017, los maestros son agentes capaces de discernir sobre la aplicación del currículo frente a estudiantes con características heterogéneas y participantes activos en el proceso de aprendizaje, sin duda. Cito, es la página 130 del documento. Este planteamiento contempla una concepción diversa de la educación y por ende una práctica educativa que representa un desafío importante para los maestros. Y agrega el texto, por ello es que el sistema educativo tiene una responsabilidad y los docentes no enfrentan solos estos retos. La autoridad educativa debe proveer, tanto en lo individual como en lo colectivo, los apoyos necesarios para facilitar el quehacer de los educadores y contribuir a su desarrollo profesional. Se cierra la cita de la página 130. Sin duda, es lo que se desea, lo que hasta el momento no ha sido una realidad cabal, en tanto hay dificultades para establecer acuerdos interinstitucionales que permitan la movilidad académica, ya mencionada ahora porque me ha antecedido la doctora Mariela, tanto de profesores como de alumnos de las escuelas normales. El panorama actual permite vislumbrar la formación docente vinculada a un sistema de evaluación que llega a suplantar la idoneidad en la práctica, privilegiando la idoneidad en los resultados del examen de oposición, que sin menoscabo de los resultados alcanzados establece una relación de mérito académico, pero descuida el desempeño en el aula, en donde se reconoce el docente muestra sus habilidades para coordinar un grupo de alumnos en búsqueda de mejores formas de enseñanza y resultados en el aprendizaje. La transformación de la práctica, entonces, no es producto solo de un mandato decreto, es, desde mi punto de vista, parte de un proceso de reflexión y análisis que el docente realiza durante el desempeño de su trabajo. No puede ser de otra manera, porque aunque pueda conocer de memoria las normas y organización del sistema, puede carecer de sensibilidad y tacto pedagógico para trabajar con los estudiantes en el aula y en la escuela. Varios estudiosos en el área de formación documentan, desde hace tiempo, algunas estrategias para la transformación de la práctica. Fierro, Fortulis, Rosas, por ejemplo, en el 2012. Como no todos los docentes en servicio cuentan con una preparación inicial que les haya introducido a la profesión requieren de inmediato formación continua. Este es un desafío provocado por el sistema del servicio profesional docente a partir del 2013, lo cual hace que la escuela sea el centro, llamémosle así, de experimentación de estos docentes que lo son por haber pasado el examen de oposición durante sus primeros años de trabajo, situación que pone en riesgo a los alumnos a la escuela y hace necesario el acompañamiento de un tutor en el caso de que efectivamente se cuente con ese apoyo. En el punto 3, tareas pendientes para que la formación docente en su etapa inicial responda al nuevo modelo educativo. Como se mencionó anteriormente, lo primero que se requiere es que el docente en formación inicial conozca el nuevo modelo educativo para poder comprenderlo y buscar vías de realización a través de estrategias creativas e innovadoras para aplicar en el aula. Esto lleva tiempo, requiere formación en conocimiento disciplinar profundo de acuerdo con los programas de estudio que apenas se darán a conocer el mes de mayo según la ruta de implementación, así como conocimientos pedagógicos y didácticos en los cuales los maestros fundamenten su quehacer. Algunas citas del documento pueden ilustrar lo que el modelo educativo ambiciona de los futuros docentes. Cito una muy breve. Los maestros deben desarrollar el dominio sobre los contenidos de los aprendizajes clave, así como de las estrategias para transmitirlos. También tienen que adquirir gracias el conocimiento, las habilidades, las actitudes y los valores necesarios para desarrollar en su propia persona y en los estudiantes las habilidades socioemocionales. Por último, requieren la capacidad para identificar las necesidades y características de sus estudiantes y aprovechar la nueva autonomía curricular con una visión integral. Página 142. Es decir, la formación inicial tiene que, textual, equipar a los maestros con las bases pedagógicas y didácticas que les permitan poner en práctica los principios pedagógicos en que se sustenta el modelo educativo. Página 142. Todo ello, todo ello, todo lo que se agrega a la formación del maestro, a la formación inicial, que tendría que durar toda la vida porque es parte de su desarrollo profesional, hace que se rebase el tiempo de formación inicial. O bien, deja que se resuelva a través de la propia capacidad de indagación del estudiante, que sería una alternativa, pero si los apoyos digitales que se requieren y hasta el momento no se poseen, es algo que complica más la formación inicial. Otra cuestión que se exige de la formación inicial es el dominio del idioma inglés. Eso no sería una dificultad, pienso yo, dado que en la actualidad es un requisito por la necesidad de leer y comunicarse en ese idioma. Sin embargo, eso no significa que al mismo tiempo los maestros dominen el idioma para enseñar en inglés, dado que existe una formación específica para los maestros de segunda lengua, en particular del inglés, también como es francés, italiano, otros idiomas. Hacer de la formación inicial un uso excesivo la coloca ante la imposibilidad de realización. Otro punto más, muy importante, es la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, al aprendizaje. Es un aspecto indispensable para el desarrollo de las competencias del siglo XXI, sin duda. es lo que se requiere, tanto para los maestros que participan en la formación inicial como para los estudiantes en las escuelas normales. Urge, urge hacer realidad la conectividad para lograrlo. El modelo dice, es clave que las escuelas normales, al igual que las demás instituciones de educación superior, tengan acceso a las nuevas tecnologías para formar a los docentes en estas competencias. Página 143. Otro punto más, en torno a la necesidad de la formación en la interculturalidad, tan importante en nuestro país, diverso, complejo, es un enfoque vital que se espera esté incluido en los ajustes curriculares al Plan 2012, porque de ello se reconocería un verdadero cambio en el modelo de formación, porque, perdón, me moví, hasta el momento no se ha podido más que insertar en algún curso dos, pero no de manera transversal. Por otra parte, si bien se reconoce la necesidad de apoyo y responsabilidad del sistema y autoridades para fortalecer las escuelas normales, nuevamente se hace responsable a las mismas de su destino. Otra vez, de acuerdo con cada entidad y con sus propios y eximios casi inexistentes recursos presupuestales, se dice, el documento, cito, diseñar un sistema de incentivos que promueva la excelencia en las escuelas normales y fomente los cambios institucionales, apoyar el fortalecimiento y profesionalización continua de los cuerpos docentes para que puedan desempeñarse en sus funciones de docencia e investigación, página 144. Esta parte es que donde se reconoce que hay que establecer los vínculos académicos que puedan valorar los saberes aplicados y especializados en educación que poseen los docentes de las escuelas normales. Ojalá se acompañe de los acuerdos interinstitucionales para llevarlos a cabo a nivel entidad, a nivel nacional e internacional, ¿por qué no? Coincido plenamente en el párrafo a continuación. Estas colaboraciones deben ajustarse según el nivel escolar y de las especialidades de la formación docente, ya que la educación preescolar, primaria y secundaria, la educación indígena y la inclusiva expresan necesidades distintas, agregando que es indispensable asegurar que las normales se consoliden como auténticas instituciones de educación superior. sin embargo, insisto, esto no se puede lograr sin los apoyos regionales y nacionales del sistema educativo en su conjunto. Voy ahora hacia mis reflexiones finales. El nuevo modelo educativo crea necesidades de formación docente específica en el campo de la pedagogía y la psicología respecto a los aprendizajes necesarios para el siglo XXI. Por ello, se precisa reforzar en este sentido la formación inicial, sin que por ello sea sólo el inglés o las TIC, la única forma de capacitar a los docentes que allí laboran. Garantizar que todos los maestros tengan formación docente inicial significaría que todos los que aspiran a ingresar al servicio profesional docente tengan esa formación y no pasen del examen de oposición a la formación continua, lo cual coloca en riesgo a los futuros alumnos a su cargo en educación básica. Se requiere incorporar a la formación de docentes que trabajan en las escuelas normales una línea consistente para apoyar la investigación educativa vinculada a la práctica escolar con el fin de renovar constantemente los procesos de transformación de la misma. La apropiación del modelo educativo debe surgir desde dentro del sistema, no desde fuera. Para transformar las prácticas docentes se requiere de un proceso paulatino de acercamiento a la práctica educativa y escolar para propiciar la reflexión sobre los procesos que se muestran en los diversos actores educativos, desde la propia institución, el contexto en el que se inserta, así como los directivos, el modelo de gestión y organización del trabajo, la colegialidad, la función del consejo técnico escolar y la forma en que se apoya la formación continua del profesor. Muchas veces, y todos lo sabemos, los cursos que se imparten a los maestros logran traducirse muy pocas veces en la transformación de su práctica en la escuela y en el aula. En el nuevo modelo educativo 2017, el tratamiento que se ofrece a la formación inicial de los docentes es mínimo, el cual se concentra en el contenido en el ajuste curricular apenas aplicado con dos generaciones y que ya se cambiará en breve. Al respecto, considero que el cambio curricular no es suficiente si no viene aparejado de cambios en la gestión escolar en darle apoyo a las escuelas normales para que ocupen el lugar que se merecen históricamente, avalado por generaciones completas de docentes que hoy se encuentran en servicio y desarrollan su tarea con dedicación, conocimiento y responsabilidad. Agradezco el favor de su atención. Muy amable. Muchas gracias, doctora Mercado. Vamos a pasar a la siguiente exposición de la maestra Catalina Inclana Pinosa. Gracias. Gracias. Buscamos un mejor lugar para hacer este evento. Lo buscamos, de verdad. Les ofrezco una disculpa por los que no están en las mejores condiciones para escucharnos. El texto del tema que voy a presentarles se llama El modelo que modela. Labor docente en el modelo educativo 2017. Una lectura desde la didáctica. En este breve tiempo me interesa presentar a ustedes una primera revisión del modelo educativo destacando básicamente su dimensión didáctica. Una pregunta que guía esta intervención ¿qué labores docentes como lo define el modelo en lista para lograr dicha propuesta? Para iniciar me interesa indicar que la palabra didáctica como tal aparece únicamente nueve veces referida en todo el documento. En cambio, si buscamos la palabra aprendizaje en plural o en singular, esta se encuentra presente de manera abrumadora bajo muchas modalidades. Aprendizaje situado, aprendizaje cooperativo, articulación de aprendizaje, barreras de aprendizaje, aprendizajes transversales, aprendizajes nuevos, aprendizajes significativos, hagan una lista. Un montón de veces aparece la palabra aprendizaje. Desde aquí puede deducirse que el modelo está muy ocupado en los aprendizajes y poco atento en la didáctica, aunque no limita la posibilidad de hacer una lectura sobre esta dimensión. La perspectiva didáctica del modelo se sustenta en el desarrollo de habilidades de pensamiento que se han interpretado como necesarias en el mundo globalizado. No es menor identificar este objetivo. Fue elegido un término supuestamente clarificador de la actual condición humana, donde las finanzas, el comercio o el flujo de información son la moneda de cambio, pero donde también la explotación del entorno natural y de los sujetos ha producido pobreza y sufrimiento. La globalización no es un término neutral o clarificador y su presencia en el documento como lugar a donde apuntan todos los esfuerzos futuros muestra estrechez de mirada sobre el potencial de lo educativo en la construcción de un futuro y no en su adaptación a un entorno como lo anuncia la página 58. Ante ello, no alcanza a pelar el tenue espíritu del humanismo que queda escondido en el tercero constitucional ni la inclusión y equidad de perfiles vulnerables en su cuarto apartado. Indígenas, migrantes, sujetos con necesidades educativas específicas o mujeres. Un mejor principio es el derecho a la educación, su exigencia y laicidad, el bien público que significa y la inclusión, sí, pero también de ideas y de perspectivas. El modelo considera que la globalización es el camino y desde ahí muchas de sus afirmaciones y propuestas adquieren sentido pero también son su principal debilidad y crítica. además de lo anterior también el modelo alude a la sociedad del conocimiento. Esta especie de mundo feliz en el que la información adquiere un sentido práctico se sustenta durante un lapso de tiempo mientras aparece nueva información que la sustituya. Su carácter desechable y fugaz demanda la habilidad de discriminarla para su aplicación en circunstancias que así lo requieran. Desde esta lectura parece necesario prepararse para consumir información no para crearla no para discutir el origen y razón de existir no para pensarla sino para usarla en su mayor sentido práctico. El trabajo docente no puede sustituirse como un distribuidor de información. Estos dos elementos globalización y sociedad del conocimiento constituyen los referentes de la visión didáctica del modelo. Se ha dicho en muchos lugares que la didáctica es una disciplina fundamental para comprender la transformación del trabajo en el aula y esencial para planificar algún cambio. Ese que desencadena o no una reforma educativa. Ese que se sintetice en las aulas con niños y jóvenes. Aludir a las prácticas didácticas es central para planificar una reforma educativa y medio para transmitir a los docentes el sentido de la innovación que se pretende. Todos los docentes tenemos un saber didáctico producto de nuestra experiencia de nuestros ensayos y errores de los restos o migajas que la formación docente ha dejado en instituciones formadoras o en la profundización de nuestras prácticas en campos disciplinarios. La didáctica de la historia de las matemáticas de la ciencia de la enseñanza de las lenguas o del español. Ese saber didáctico nos permite reconocer y valorar la viabilidad de una propuesta presentada como innovadora y la claridad que tiene sobre el trabajo docente y sus posibilidades de concreción en nuestras aulas. Por otro lado es cierto que la didáctica ha quedado reducida a su dimensión instrumental sobre cómo enseñar y cuáles son las técnicas más novedosas o entretenidas para aplicarse en el aula. Una parte de este pensamiento ha estado en manos de la formación inicial y continua, de la capacitación y la asesoría, así como del mercado editorial de libros y ahora cursos, páginas, blog o redes que han minimizado, sintetizado e instrumentalizado la didáctica a la aplicación de técnicas y estrategias normativas disfrazadas de material de apoyo. Esta situación de alguna u otra forma ha erradicado la posibilidad de que los docentes puedan plantearse preguntas para lograr mayor impacto y mejores enseñanzas con sus estudiantes. Es decir, los docentes aprendieron un saber didáctico que se construye desde muchos lugares, de la institución formadora de docentes, de la formación continua que recibieron de las asesorías de directores y supervisores de ATPs, de lo que consumen destinado para este fin, los manuales o las estrategias y de su experiencia personal. Todo ello constituye sus creencias y sus principios didácticos. Tal circunstancia no parece ser sensible al modelo 2017, el cual parte de la premisa que es posible corregir todos los desajustes identificados no en un diagnóstico y de lo que ha sido estropeado en el pasado. Arreglar lo que se enseña en la escuela, cómo se enseña en la escuela, quiénes enseñan en la escuela, en qué escuela se enseña e integrar a todos para ser enseñados. La estrategia del borrón y cuenta nueva. Aquí, la ausencia de un diagnóstico se extraña. Bien podría ser el punto de partida que sustentara en mejores términos su perspectiva. Así, el modelo considera posible definir una serie de atributos, capacidades y actitudes que el docente requiere dominar en su trabajo. Como hemos afirmado, no apunta a una mirada didáctica porque desde hace mucho tiempo quedó erradicada de las reformas educativas nacionales, sino a una con una fuerte carga psicológica que puede derivarse de los textos que cita para sustentar su perspectiva de aprendizaje, en la que se le asigna al docente el papel de mediador, página 84, que interviene entre dos partes, los saberes y los estudiantes, el mundo social y escolar. Desde esta mirada, el docente, en su calidad de mediador, se concentra en doce acciones específicas, las cuales son herederas de los atributos que hacen a un docente excelente. Este apartado lo llamé de Australia para México. Aquí habré un alto para comentar muy sintéticamente que el modelo utiliza para referir los atributos de un docente excelente un autor, John Hattie, lo pueden ver, el único autor que en esa parte del documento hace referencia al perfil de los docentes. Académico neozelandés que ha realizado una gran cantidad de meta-análisis, cuando lo leí pensé que a lo mejor alguno de ellos habría sido en América Latina o en México, de aulas en varias latitudes. Con este trabajo ha desarrollado el concepto de aprendizaje visible. Destaca que para aprender todas las estrategias funcionan, pero algunas funcionan mejor que otras. Tres elementos pueden comentarse sobre el trabajo de este autor. El aprendizaje es visible cuando el objetivo está claro. El aprendizaje es visible cuando el objetivo está claro. El reto se plantea apropiadamente y se realiza una práctica dirigida a los objetivos. para el alumno y el docente ambos aspectos deben ser claros. Los docentes hacen un esfuerzo por hacer visible el aprendizaje e intervenir cuando no está teniendo el lugar calculando el sentido de su intervención. Para JATI el cambio y mejora radica en los docentes. No en lo que hacen sino en lo que piensan de lo que hacen y de la motivación para hacerlo. Divide la actividad de docente en una serie de conductas y de variables e indica que los profesores representan el 30% de esta varianza. Minimiza el papel de la infraestructura escolar, el número de alumnos o el ambiente familiar e indica que la respuesta se encuentra en la persona que cierra la puerta del aula. Ahí es donde yo supe que no había venido a América Latina ni a México. Esta es una síntesis que está tomada de un texto que está por ahí que ojalá y se vea de alguna manera en donde está sintetizado el pensamiento de este autor. La enseñanza recíproca, el frikwag específico, el pensamiento en voz alta y preguntas propias, la metacognición y la solución de problemas. Y aquí es muy simpático cómo el autor referente de esta parte habla de pensamiento en voz alta y preguntas y dice voy a leer un poquito haga de la expresión en voz alta del pensamiento de los estudiantes un ejercicio habitual, fomente entre los estudiantes el ejercicio de articular sus propias preguntas al iniciar y a concluir el estudio de un tema o la resolución de algún problema. Modele esta práctica hasta el estudiante. pero el modelo lo recuperó como el profesor identifica en voz alta cada uno de los pasos que realiza. Se parece mucho. Esta perspectiva coincide con otras que separan en niveles taxonómicos la actividad de un docente. En el caso del autor que cita el modelo estas referencias fueron obtenidas por observaciones codificadas. Su objetivo es hacer transitar de docentes por experiencia a docentes excelentes. Dos temas podemos anotar en torno a esta perspectiva. Si concediéramos que esto es posible es decir que se pueden definir y preparar las conductas de los docentes como una serie de acciones entonces se requiere identificar en qué momento se encuentra cada docente porque la vida de un docente en ejercicio pasa por varias etapas. y sus elaboraciones experiencias y necesidades son diferentes en cada una. Luego entonces había que preparar estrategias diferenciadas para hacerlos llegar a estas formas de conductas estelares. La estrategia implicaría identificar mediante observaciones continuas y documentos con sistematicidad no el documento Stanley en qué momento se encuentra cada docente y de esta forma preparar acciones diferenciadas según la conducta que ya domine. Este importante tránsito no se ha resuelto en la literatura sobre la excelencia docente. Estos autores los autores de la excelencia docente se basan en comportamientos modelo muchos de los cuales se han adecuado de perspectivas de otros ámbitos diferentes a lo educativo. Por ejemplo el vendedor de éxito manual de técnicas cómo se mata una venta diez errores fatales el arte de hacer a tu hijo un líder diez pasos las diez decisiones de un líder cómo vender mejor desde la planeación de la lingüística claves para convertirse en un buen padre. Quiero insistir en que son conductas modelo porque en ningún momento tanto las referencias que las promueven ni los manuales que los acompañan indican que todas requieren ser expresadas al mismo tiempo y que se logran simultáneamente si se revisan las acciones que el modelo presenta podemos tener varias reacciones. Estas son las doce acciones que el modelo presenta para los docentes. Después de leerlas después de revisarlas son varias hojas y dentro tienen otras acciones uno puede tener varias reacciones las que se me ocurren hago muchas cosas de las que ahí se describen pero no simultáneamente porque hay otros aspectos que demandan mi atención. No me veo reflejado en ninguna de ellas. Si me propusieran cubrir todas ¿en qué momento enseño? Una que decía que ya decía Mariela ¿dónde se forman esos superdocentes? porque yo quiero ir no hay forma que pueda lograrlo con mis cuatro cinco o seis grupos de adolescentes o jóvenes. Ninguna de estas opciones significaría que la actividad docente ninguna de estas opciones si no se cumplieran estas opciones no significa que la actividad docente sea un fracaso. Uno de los efectos que las conductas modelo es que quienes no se ven reflejados pueden llegar a considerarse fuera de lugar o no idóneos palabra linda y este efecto en la percepción individual puede al mismo tiempo motivar o desalentar la actividad docente. Tal vez las hipótesis sean que la desaliente y se prepare para salirse de la docencia. La segunda cosa que dije que iba a suceder el segundo tema que pueda notar es que si el modelo pretende instaurar estos comportamientos docentes desde el supuesto que más de un millón de maestros no lo tienen y deben ser preparados para ello entonces el tradicional sistema de formación continua y capacitación requiere ser repensado en su totalidad. No podría mantenerse lo que sea planeado en línea frente a una pantalla y siguiendo una serie de instrucciones lecturas y preguntas que se contestarán sin retroalimentación o debate entre pares. Tampoco digo que la antigua formación encascada tenga bondades pero al menos permitía ver rostros de personas y escuchar situaciones comunes hasta llegar por unos instantes tal vez a pensar colectivamente. Me parece muy difícil hacer transitar a un docente a la excelencia en 40 horas de trabajo frente a una pantalla. ni que esto se logre mediante una serie de manuales que dicten conductas y acciones y que se repartan de manera masiva. Podría ser mejor camino cambiar el punto de partida, aceptar que los docentes excelentes existen en este país, que no lo son porque logran pequeños o grandes cambios en los procesos de construcción de conocimiento de sus alumnos o que provocan cambios en su conducta y en las formas de leer sus circunstancias de vida. Pensar de esta forma es diametralmente diferente a modelar conductas. Finalmente y para cerrar por el momento, reiteramos que nuevamente la didáctica se encuentra muy lejos de la perspectiva del monelo y voy a parafrasear a un autor que me acompaña en esta mesa. Una perspectiva didáctica que sostiene que no hay un método o una estrategia que en sí mismo sea superior a otra. Cualquier método o estrategia puede ser pertinente para una situación específica. La opción por una u otra forma de trabajo depende de la personalidad y del estilo de cada docente, de los propósitos educativos que orientan su trabajo, de la disciplina de estudio, del nivel escolar, del número de alumnos, de las características y sus condiciones, hasta de las emociones que el trabajo docente genera. Para muchas miradas resulta difícil aceptar que no hay una respuesta universal, un modelo de conducta o una excelencia como principio, sino una opción más pertinente que otra en un momento y circunstancias determinadas. La docencia funciona cuando admite las ventajas y limitaciones de cada estrategia pedagógica. Resulta difícil admitir que no hay asignaturas iguales o maestros iguales así como tampoco estudiantes iguales. Hay que decirlo muy claro, este es el verdadero espíritu humanista de la educación, el que se dirige a la formación de un sujeto para acompañarlo en el trayecto de construir su libertad y usar la razón como principio, no el que lo somete a intereses específicos, llámese globalización, sociedad del conocimiento o neoliberalismo, perdiendo con ello el principal carácter emancipador de lo educativo y no adaptativo como lo enuncia el modelo. Desde que en 1960 la OCDE comenzó a recoger datos comparativos sobre los sistemas educativos, se instaló la alerta de que la penuria educativa equivale a la penuria económica y que el desajuste entre la oferta educativa con las necesidades de la economía empeñaría el futuro de un país. Para mostrar este principio fue necesario generar datos y hechos científicamente seguros de validez y fiabilidad comprobables que posibilitaran pronósticos fiables de los procesos educativos y permitieran generar técnicas eficaces para su modificación. Desde esta perspectiva se ve muy lejos la posibilidad de recuperar en lo educativo un pensamiento hermenéutico, formativo y de autorrealización del sujeto. Si bien esta forma de pensar se encuentra ausente en el modelo educativo, ello no significa que esté ausente de la tarea docente o que haya sido erradicada de su práctica. La docencia no es una actividad que pueda desarrollarse con manuales, por ello no basta con desagregarla en pequeñas conductas ni tampoco aplicarle pruebas de casos ideales que difícilmente ocurren en la realidad y que de hacerlo y cuando ocurren se enfrentan a las más diversas formas. Philippe Milleux, representante de una tradición pedagógico-humanista, dice en torno a un modelo pedagógico y que yo aplico al modelo educativo. La validez de un modelo se debe a tres elementos indisociables. La calidad del proyecto ético que lo inspira, lo que nos gustaría que fuese el sujeto que está aprendiendo, su sintonía con el bagaje que ha discutido en las ciencias humanas, lo que sabemos de un sujeto tal y como es, y la fertilidad de su procedimiento, lo que podemos hacer para el sujeto, tal y como es, y se transforme en lo que nos gustaría que fuese. Si aplicáramos este criterio al modelo educativo 2017, por supuesto, que en su dimensión didáctica, la que he intentado desarrollar en este breve espacio, nos quedaría de ver. Gracias. Gracias. un papel para que escriban la pregunta y después ya las juntaremos y daremos respuesta a la pregunta. Bueno, para cerrar la mesa, pues presento al que seguramente ya todo el mundo conoce, al doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía, investigador emérito de nuestra casa de estudio. sus líneas de investigación son didáctica, currículum y evaluación. Didáctica, currículum y evaluación. Entre sus últimas publicaciones está la reforma integral de la educación básica, perspectivas de docentes y directivos y tiene en prensa docencia y evaluación la reforma de 2013. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por atender a esta invitación. Dos ideas antes de empezar. La primera es, parece que el secretario de Educación tuvo acceso a mi Power y entonces ayer declaró que en realidad no está nuevo el proyecto curricular, sino que lo que hizo Fox y Calderón fracasó. O sea, me llamó mucho la declaración en este sentido ya que he insistido que es un poco de 70 años para acá en la educación no habíamos hecho nada en este país. Y lo segundo, solamente voy a hacer un primer nivel de análisis curricular. Esto lo establecí yo en ensayo sobre la problemática curricular en 84. Puede haber varios niveles de análisis, pero en tanto en este momento no contamos ni con los planes ni con los programas es muy difícil pasar a un nivel mucho más fino además de que requeriría mayor profundidad en lo que voy a presentar. Las preguntas orientadoras y por eso digo ya lo sabía, un nuevo planteamiento curricular o una adecuación a la propuesta curricular 2011. Cambio curricular sin lograr que la experiencia anterior se afianzara. Yo creo que esto ha sido un rasgo muy importante en las políticas educativas mexicanas. Cada sexenio quiere poner su sello a la parte educativa. Cambio curricular sin evaluación curricular o si hicieron la evaluación curricular que nos digan cuáles fueron los resultados de esa evaluación. Viabilidad en el logro de las metas para la educación obligatoria. O sea, declarar es muy bonito por ejemplo decir que los estudiantes van a hablar de manera ágil el inglés al terminar el bachillerato y además si provienen de comunidades originarias hablarán la lengua originaria de manera ágil el español y el inglés. Bueno, qué maravilla de mundo están pensando, ¿no? Y un planteamiento ambicioso para un horario escolar saturado. O sea, todos los profesores, todos los planes de estudio que yo conozco incluyendo los que hago o en los que participo de repente uno dice no alcanza el tiempo para trabajar todos los contenidos. Entonces, ahora no solamente nos va a alcanzar nos va a sobrar. Hay novedad en la idea de flexibilidad y autonomía curricular. Esas serían como las ideas principales. Aquí se ha hecho una acusación y me parece que es una acusación por una parte grave y por otra parte real. Es una acusación grave porque dice que en el sistema educativo mexicano persiste la memorización. Y yo digo que sí, sí persiste. Pero persiste porque hay un conflicto entre los proyectos curriculares y lo que declaran en los proyectos curriculares y los proyectos de exámenes a gran escala. Ayer yo estaba en una normal y yo les decía en la normal, ustedes tienen como profesores de la normal que darse cuenta que el egresado va a presentar un examen que se llama concurso de oposición pero que es un examen para poder ingresar al servicio y tienen que ayudarlo a que memorice todo lo que le van a preguntar en el examen. Si no, van a decir que esta normal no funciona. Entonces, ahí estamos en un primer conflicto. Los proyectos curriculares nos hablan de constructivismo, ya Mariela nos han como hecho un recorrido de cómo estos proyectos se fueron conformando, sin embargo, los exámenes y los exámenes fueron implantados junto con la reforma educativa de 93, el examen de la prueba de factor de aprovechamiento escolar, luego apareció la prueba enlace, hoy la prueba planea. El Ceneval, el examen I1 permanentemente está y nadie juzga lo que hace el Ceneval. O sea, el Ceneval no tiene obligación de dar cuenta a la sociedad de cuál es el marco de referencia con el que construye sus instrumentos. Todo eso lo ha reemplazado por escalas de satisfacción al cliente. Y entren a la página del Ceneval y van a ver una cantidad de encuestas de satisfacción. Estuvo usted contento con el examen que se le aplicó. O sea, cuando uno ve el modelo educativo, no puede uno, como investigador, no regresar y revisar el documento previo. Acuerdo número 592 que dice el acuerdo en el subtítulo en el que se establece la articulación de la educación básica. Entonces, cuando nos dicen por primera vez se articula la educación en este país, bueno, se continuó o se profundizaron líneas de articulación que ya se habían establecido. pero hay algo en el acuerdo que me llamó mucho la atención al releer sus primeras páginas. El acuerdo dice en 1970 este país optó por hacer escuela primaria de medio tiempo para aumentar la cobertura. Esto es, redujo el horario escolar de 8 de la mañana a 12 y media. Le llama escuela de medio tiempo. Hoy, en esa escuela de medio tiempo vamos a lograr lo que el modelo educativo propone, cosa que el modelo educativo nada más habla escuela de jornada normal, lo que allá le llamaban medio tiempo y escuela de jornada completa. Ya no sé cuál avanzaste. Es esta. ¿Cuáles son los pilares que nos plantean? Cambio pedagógico, lo del alumno al centro, escuela al centro, lo de la gestión, profesionalizar al docente, que profesionalizar al docente en realidad es establecer un sistema de méritos. Y establecer un sistema de méritos es totalmente contrario a establecer una comunidad de trabajo docente o el trabajo colaborativo entre docentes que tanto cacarea el modelo conforme uno va avanzando en su... No voy a tomar los otros. Sin embargo, sí quería de alguna forma recordar los principios pedagógicos que sustentaban el plan o que es en el acuerdo este 592. Y si ustedes ven, los redacta tal cual vienen en el documento para ver cuál es la novedad que nos están ofreciendo. Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. Evaluar para aprender aparecía como principio y hoy aparece. Lo que se redacta de evaluación está bien, pero hoy aparece como un elemento en el documento. Y renovar el pacto entre docente, familia y escuela. No puedo atender a todos, pero sí quería destacar a algunos de los que nos están de alguna manera presentando hoy como novedades. Cuando uno toma el tema de logros esperados, pues uno se espanta. Nos dicen, sí están articulados. A mí, la primera cuestión que me llamó la atención es que en esto de logros esperados, por ejemplo, si ustedes toman el eje de pensamiento crítico y reflexivo, ahí se supone que está el pensamiento matemático. Pero el pensamiento matemático como capacidad de realizar operaciones y resolver problemas utilizando estrategias algebraicas, por ejemplo, no aparece nunca. O sea, lo que aparece es, utiliza el razonamiento lógico y el pensamiento matemático y el método científico para analizar críticamente fenómenos. O sea, cómo aterrizar esta idea, o sea, esta idea así enorme, cómo aterrizarla en un acto práctico, a mí me parece que es uno de los límites que va a tener esta propuesta curricular. regreso a lo que decía el documento 2011. El documento 2011 dice, utiliza el lenguaje materno, oral y escrito, se refiere al terminar la secundaria, para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales, además posee herramientas básicas para comunicarse en inglés. A mí me parece que dentro de lo sensato es mucho más viable esto que esta ambición de decir se comunicará con fluidez. argumenta y razona situaciones e identifica problemas y formula preguntas, emite juicios, etcétera. Formula y valida conjeturas, a mí ese concepto me sigue gustando, como problema matemático. Pero después, esto que dicen por primera vez aparece lo socio-afectivo, conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, sabe trabajar de manera colaborativa, reconoce, respete y aprecia la diversidad de capacidades de otros, emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales y colectivos. O sea, lo único que yo digo es, quizá lo que nos tendríamos que preguntar es, ¿por qué tuvieron que abrir un tema que llaman habilidades socio-afectivas y luego un espacio curricular para intentar trabajar o para intentar formar al estudiante en esto que denominan lo socio-afectivo? Este es un primer, una primer gráfica de cómo lo van a aterrizar en el plan de estudios. Si yo leo la gráfica, lo primero que encuentro dice componentes curriculares de la educación básica, esto es, no está integrado el bachillerato y lo quiero dejar claro. Lo segundo que encuentro es, aquí aparece un currículum distribuido en terceras partes, un campo de formación académica que tiene tres elementos, lenguaje, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social, un área, ya no es un campo, un área de desarrollo personal y social que tiene el tema de artes, de educación socioemocional y de educación física, varios de estos tres elementos estaban en el currículo anterior y luego un ámbito de autonomía curricular que suena muy bonito. Yo quiero ver en la práctica cómo lo vamos a poder llevar a cabo. Las orientaciones curriculares, las que hemos escuchado más, flexibilidad, autonomía, trabajo por problemas, no a la memorización, no a la memorización, a ver, yo quiero ver que un estudiante resuelve el binomio del cuadrado perfecto sin poder recorrer a la fórmula, yo quiero ver que un estudiante resuelva un problema químico sin dominar la tabla de elementos químicos o quiero ver que un niño de primaria pueda hacer divisiones si no domina las multiplicaciones pero hoy estamos en contra de la memorización, lo anotamos para evitar que nuestros alumnos memoricen. Aprender, aprender, se lo atribuyen a Delors, lo que pasa es que yo pienso que no estudiaron a Pierre Ford en 1968 que es donde se formuló el concepto Aprender, Aprender. De hecho, nuestro CCH se funda bajo la lógica del Aprender, Aprender. El alumno al centro, trabajo colaborativo, aunque en los años 70 le llamábamos trabajo grupal. y esto que aparece nuevo como autorregulación del aprendizaje. ¿Qué implica? O sea, todas estas declaraciones me gustan, las aplaudo, pero ¿qué implica? Implica reducir contenidos, implica modificar el sistema de exámenes a gran escala. O sea, yo no sé si se están dando cuenta que al mismo tiempo lo que están declarando tenían después que llevarlo a otro tipo de instancias. Aquí está el proyecto curricular. Vean ustedes que es un proyecto no logrado, es un proyecto pegado. ¿Qué quiero decir? Del lado izquierdo ustedes encuentran lo que va hasta secundaria, encuentran una lógica que ya venía en el acuerdo 592, solamente se le desagregó parte de la lógica pero entonces se le me preocupa por los que están fuera del se conserva no me afecta, bueno, ahorita se escucha. Pero igual conservaron artes, educación física, y le pusieron a la tercera área desarrollo emocional, yo quiero ver los cursos de veras, yo quiero ver los cursos de educación socioemocional que va a haber en el plan de estudios y lo digo en serio, lo digo por esta realidad, o sea, sí, creo que la escuela debe contribuir al desarrollo socioemocional de la persona, pero ¿saben qué? Esa es una cuestión transversal, esa es una cuestión que todos los maestros hacemos en conjunto en el trato con los alumnos y si no lo hacemos es algo que tenemos que revisar, pero no podemos construir un curso para decirle mira, debes de comportarte respetando al otro, debes de entender que tienes que tener tu propio desarrollo pleno, o sea, me parece que los contenidos de ese curso van a ser un problemón y luego viene toda la parte de autonomía curricular, ahora, vean el esquema de la derecha hacia la izquierda y lo que van a ver es que aparecen campos disciplinares de la enseñanza media superior, competencias genéricas o disciplinares, componentes básicos y propiedéuticos, ¿qué desaparece? desaparece todo el ámbito que le llaman autonomía curricular y lo que nos dicen es en el caso de la enseñanza media superior el desarrollo del socioemocional y la autonomía curricular constituyen aprendizajes transversales, o sea, ahora la autonomía curricular constituye un aprendizaje transversal, me parece un absurdo, o sea, me parece que intentaron forzar dos proyectos curriculares que no engarzan, o sea, pudiera haber cierto engarzamiento en la parte superior, aunque por ejemplo la parte de artes no está bien lograda, porque ustedes ven artes hasta secundaria y luego estética y literatura, filosofía y ética, yo no sabía que la filosofía y ética fueran parte de las artes, pero bueno, y luego lógica, o sea, la lógica también seguramente es el arte de razonar, pero ya no encaja, o sea, tratan de decirnos a fuerza que hay una unión curricular donde no la hay, porque en el marco de la enseñanza media superior se conservó la estructura curricular que se había elaborado para el 2011 y acá también habría que reconocerlo, nada más que le añadieron cosas para que la casa se viera un poquito mejor. Solo para recordar, pero solo para recordar, este es lo que presenta el documento, el acuerdo en 2011 y aquí ustedes pueden encontrar perfectamente que ya estaba la articulación curricular y que estaba, digamos, sin las deficiencias que en este momento estamos encontrando. no lo voy a leer, retomé todo lo de 93, nada más porque estuve buscando la palabra memorizar en la reforma curricular de 93 y no la encontré. Tomé lo de horas, ahorita no me alcanza el tiempo a trabajarlo, nada más como una referencia para decir esto se trabajó. Sin embargo, hoy se nos dice vamos a trabajar por aprendizajes clave y yo recordé este documento, este es un informe que la OCDE trabajó y que tuvo muy poca difusión y muy poco impacto en nuestro país, las competencias clave para el bienestar personal, social y económico. Es cuando se empieza a utilizar el concepto competencias clave. Entonces, para diferenciarse del sexenio de Calderón y de Fox que usaron la palabra competencia, ahora utilizamos el concepto aprendizaje clave para decir más o menos lo mismo. Lo que este libro dice es que una competencia clave establece indicadores para resultados empíricos y expandir la medición de las competencias y evaluaciones internacionales. Son relevantes para el desarrollo social, humano y económico. Son importantes para todos los individuos porque permiten realizar tareas complejas, son transversales, suponen reflexividad y complejidad mental y tienen múltiples dimensiones, saber hacer, habilidades analíticas y críticas y comunicativas. Es interesante porque yo podría decir es este concepto el que está estructurando el proyecto curricular de la educación básica, no de la enseñanza media superior porque en ese se utilizó otra conceptuación de competencias. no lo voy a poder trabajar este, me voy a pasar y si bien no nos enseñaron la propuesta curricular, hace rato yo decía el modelo que presenta el modelo es de tercios, aquí ya no hay tercios, aquí hay los campos disciplinares ocupan un buen espacio, la autonomía curricular quisieron mostrarnos porque yo pienso que estos estos cuadros ilustran lo que nos quieren mostrar, la autonomía curricular nos quisieron mostrar que ocupaba un espacio un poco menor que lo disciplinar y luego esto que llamaron desarrollo personal y social ya no es un tercio sino ya quedaría como una cuarta o una quinta parte del currículo. Si yo veo cómo estaba el plan de estudios o cómo está el plan de estudios en el proyecto de lo que llaman una primaria regular yo encuentro que hay en una primaria regular yo encuentro que hay esta distribución de horario para 900 horas donde ya está establecido la enseñanza del inglés en 2.5 horas. Si ustedes ven aquí no cabe más en esta distribución de tiempo. si yo tomo está para escuelas de jornada completa de 1.400 horas ahora nos quieren proponer una de 1.800 horas la de 1.400 es de 8 horas diarias la de 1.800 pues ya los maestros tendremos que ver de dónde sacamos el otro pedazo de horas y los niños también pero aquí encuentran el incremento por ejemplo si allá inglés tenía 2.5 aquí tiene 5 si español tenía 5 aquí tiene 8 esta sería la escuela digamos de tiempo completo que estaría de alguna forma funcionando. Aquí ya nos están planteando mínimo de horas y máximo de horas o sea mínimo en términos de escuelas de jornada regular 4 y media de horas diaria y escuelas de jornada completa yo creo que hay diferencia en los procesos de aprendizaje en los alumnos que tienen condiciones para estar 900 horas en clase en los alumnos que tienen para estar 1.600 horas en clase sin embargo si ustedes se fijan eso nunca aparece como una constante en las evaluaciones nacionales o internacionales o sea ese es un elemento en donde este maestro superman que yo pienso que está pensando el modelo porque el modelo dice hay que reconocer las diferencias individuales las diferencias socioculturales las diferencias económicas pero el maestro tiene que garantizar que todos sus alumnos logren los aprendizajes que plantea el modelo entonces el maestro superman no importa en qué condiciones se esté trabajando tiene que lograr todas las metas que el modelo plantea me salto esta entonces ¿cuáles son las áreas de autonomía curricular? profundización en la formación académica ampliación del desarrollo personal nuevos contenidos relevantes contenidos regionales locales e impulso a proyectos de impacto social yo me temo que con esta orientación las escuelas vayan a irse no por lo necesario sino por lo que les resulta más cómodo en un momento dado este aquí están las innovaciones no me voy a detener mucho realmente no logré la diapositiva como la quería pero nos dicen primero los niños la forma de enseñar consistía en memorizar y ahora la educación de calidad donde los aprendizajes y la formación de niñas y niños y jóvenes están al centro de todos los esfuerzos la palabra calidad rastréenla en el documento de 1993 y la van a encontrar pero si yo me voy al documento 2011 no al 93 dice lo primero el primer principio que plantea es centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje o sea lo que yo quiero decir de alguna manera es esto que nos están tratando de plantear de que el alumno al centro me parece bien que nos lo recuerden pero no que nos digan que es el gran cambio que estamos haciendo en la educación para concluir una pregunta que yo me hago es ¿qué se requiere para integrar el currículum de la educación básica y de la educación obligatoria? yo creo que falta más no basta con que el modelo trate de armonizarlos pienso que falta un trabajo mucho más fuerte en términos que tendría que aparecer un poco en los programas ¿qué se requiere para establecer un proyecto educativo de mediano plazo? esto es ya no digamos si vamos a echar para abajo el modelo o no lo que este país necesita es tener un proyecto de trabajo de mediano plazo donde en un proyecto de trabajo de mediano plazo vayamos avanzando en ir analizando qué no funciona cómo lo enriquecemos y qué tenemos que modificar ¿qué se requiere para generar procesos de aprendizaje y no sólo memorización o uso escolar de la información? este es un problema más serio cuando empecé a escribir sobre competencias me di cuenta que todo el movimiento escuela activa desde fines del siglo XIX dijo no a la memorización ¿por qué después de más de 120 130 años en la escuela hay enciclopedismo? esa es la pregunta que el modelo tendría que hacerse qué es lo que está llevando a que la escuela tenga enciclopedismo no memorización y frente a ello cómo podemos empezar a enfrentar para mayo nos prometen la versión final de plan programas y libros de texto y además no les queda de otra si quieren que esto arranque en agosto de 17 para mayo esto va a estar lo cual significa que también la consulta funcionó a la par de que estaban haciendo planes programas y libros de texto y esto es de alguna manera algo en donde siempre nos tratan de engañar los consultamos y quién sabe qué si retomaron algunas cosas en la redacción de lo que llaman el modelo pero en el proyecto curricular no pueden hacer los cambios porque no es cierto que de marzo que presentaron al mes de mayo puedan tener programas y libros de texto impresos que es un poco la realidad lo que el modelo no aborda y yo creo que esto también es importante empezarlo a trabajar cuáles son las condiciones laborales de los docentes para realizar estas actividades no me refiero a las condiciones salariales quiero dejarlo claro pero así como ahora nos comparan internacionalmente como cómo es la educación en Finlandia cómo es la educación en Europa bueno veamos un profesor en Europa se lleva trabajo a su casa un profesor en Europa se lleva las tareas de los alumnos para calificarlas en su casa o tiene un espacio en la institución escolar para hacer las reuniones para hacer el material didáctico y todo esto y esto se llama condiciones laborales y yo cuando he hablado con los profesores de secundaria les digo dónde está su archivo y su archivo está en la cajuela de sus coches de los que tienen cajuela o sea de los que tienen coche perdón pero ustedes pueden ver que si ni siquiera la escuela puede darle un espacio al docente para que tenga sus cosas cómo va a darle un espacio en condiciones laborales para que se reúna con sus compañeros haga trabajo colaborativo no sólo con sus alumnos sino también con sus compañeros maestros para que califique para que prepare clases yo creo que es momento también de empezar a exigirle a la autoridad educativa que si nos está comparando con lo que pasa en otros países también compare las condiciones laborales con lo que pasa en otros países otro elemento que me parece importante es ¿cuál es el número adecuado de estudiantes por grupo para favorecer el trabajo colaborativo por problemas y por proyectos? o sea lo que nosotros sabemos de Finlandia es que Finlandia tiene grupos de 20 estudiantes y menos ok nos dicen están muy debajo de Finlandia bueno entonces denos las condiciones que están dando en Finlandia para que los profesores puedan trabajar de esa manera que por cierto Finlandia planteó el año pasado desaparecer las asignaturas de la escuela primaria y reemplazarla por temas y problemas solo que hay una pequeña diferencia Finlandia dice mi meta es al 2030 de aquí al 2030 lo que yo voy a ir haciendo es experimentando para ver cómo lo voy logrando en México el nuevo modelo educativo aparece como varita mágica o sea es una hada madrina que viene y nos dice aquí está el nuevo modelo educativo y toda la educación y yo creo que el esto que está el el corto que están colocando en la televisión lo aclara los niños repitiendo en gris pero apenas le dicen a la maestra no les voy a enseñar ahora sí de manera que entonces aparecen los colores o sea es la varita mágica que nos va a cambiar la escuela y por último qué infraestructura demanda el salón de clases y la escuela para el logro de estas metas yo pienso que el modelo estos temas sencillamente no los considero gracias muchas gracias bueno como esto también debe ser un diálogo es muy importante escuchar sus opiniones ya no estuvieron haciendo el favor de llegar preguntas en relación a las ponentes que estuvieron antes que Ángel y ya de otra manera estuvieron viendo las preguntas que si por favor no necesariamente lean todas las preguntas son muchísimas pero sí hacer y tratar de responderlas de manera general para que se abarquen todas y ahora ya le llegan a las de Ángel que son muchas supongo y estas son las que le pasan a Ángel y a la entrada sin hablar todavía de estas zonas ok bueno creo que vamos a ir como presentamos yo voy a englobar varias de las observaciones y preguntas acerca sobre todo del docente un super maestro como debe ser realmente un docente comprometido y apto para ejercer cuál es el mayor reto didáctico que debemos enfrentar los docentes de grupo cuáles serían algunas estrategias cómo podrían hacer algunos maestros para prepararse en estrategias o habilidades que no poseen como las habilidades digitales si tienen que empezar a prepararse para estos ámbitos de desarrollo personal y autonomía curricular realmente realmente cuando yo analicé a mayor profundidad el plan de estudios 2017 creo que me faltó ponerle todavía muchas cosas a la canasta muchísimas más porque resulta que debemos dar por ejemplo ahora talleres de emprendedurismo debemos dar talleres de proyectos de formación científica debemos dar proyectos de perdón cursos de muchísimas cosas para las que a lo mejor en este momento no estamos preparados y sin embargo están presentes cada uno de los ámbitos de autonomía curricular trae una serie de opciones para dar cursos por ejemplo yo estoy pensando ciencias es una asignatura que tiene ahora seis horas en este nuevo modelo educativo tiene solamente cuatro ¿a qué voy a destinar las otras dos horas que me faltan? y me dan un listado de tareas que normalmente un profesor de ciencias lo hace de manera transversal por ejemplo en fortalecer el pensamiento científico nosotros lo hacemos de esa manera proyectos se trabaja de manera paralela entonces creo que desafortunadamente en el nuevo modelo educativo se hizo como una mezcolanza de todo y se está incorporando este discurso de que es nuevo y ya en el análisis hemos visto que realmente no es nuevo entonces ¿cuál es el mayor reto didáctico que tenemos los profesores? pues creo que sería como interpretar aportar desde nuestra experiencia inclusive ahora viene que los profesores de mayor trayectoria docente y que además ahí viene que sean destacados tienen que acompañar a los profesores iniciales en este sentido por ejemplo nos han estado llegando correos del secretario de educación pública donde nos informa por ejemplo que se incorporaron tantos maestros a la práctica docente y que es tarea de nosotros acompañarlos en ese trayecto yo creo que si funciona mucho esta parte del acompañamiento docente siempre y cuando haya las oportunidades en las escuelas para hacerlo y yo creo que entonces el mayor reto didáctico es primero como lo mencionaba asumir que estamos ya metidos en este plan de estudios nuevo no tenemos manera de escaparnos que no fue la mejor estrategia que pudo haberse hecho que como mencionaba el doctor Ángel se tuvo que haber dicho que se profundizó en ciertas cosas no que son nuevas por ejemplo veía lo de los aprendizajes clave eso solamente aparecen ahora para el campo de lenguaje y comunicación para el campo de pensamiento científico y pensamiento matemático en las demás áreas desaparecen estos aprendizajes claves se les llama de otra manera entonces tenemos cada vez como que ir batallando con todo este bagaje de conceptos y tratar de interpretarlos desde nuestra mejor manera posible desde nuestro trayecto formativo esta pregunta que me dicen tenemos que empezar a estudiar esta cuestión de inteligencia emocional creo que los maestros tenemos ese gran compromiso de prepararnos en muchas cosas en muchas áreas y sobre todo hacerlo de una manera así como muy comprometida asumir que estamos en este camino y que tenemos que responder a las necesidades de los estudiantes yo creo que ese es el eje central como lo dice acertadamente el plan de estudio el estudiante al centro pero creo que siempre ha estado ahí entonces es esa tarea bien pues a mí me han hecho que ver con la formación de mejores profesionistas para ejercer en educación a mí me parece que desde todas las disciplinas se puede formar en la docencia sin embargo depende de qué nivel especialmente en el nivel preescolar primaria secundaria si se requiere yo especificaría más en preescolar y primaria si se requiere dominar las disciplinas pero también se requiere y aquí hay muchos maestros que lo pueden avalar sensibilidad especial para el trabajo con los niños sensibilidad especial para saber cómo decir las cosas cómo organizar el aula de trabajo el ambiente de aprendizaje y esto no es tan simple requiere preparación formación específica es como decir cualquier otro profesionista no sé especialista en ingeniería especialista en computación especialista en otra cosa diferente a la docencia tendrá o requerirá un tiempo de preparación para la misma para poder ejercerla y probar en el desempeño su labor que es esta parte de la idoneidad tan traída y llevada el examen en sí mismo es un examen que todo creo yo cualquiera de nosotros podría acreditar en el sentido de tener la preparación en cuanto a conocimiento de los perfiles parámetros e indicadores esa es una de las partes que aquí se me pregunta otra cuestión es que la escuela normal puede ser o no necesaria bueno mientras no se modifique el artículo tercero constitucional que implica no lo puedo decir a pie juntillas pero que tiene que ver justamente con la obligatoriedad del estado para formar a los maestros que tienen que atender a la educación básica mientras esto no cambie son imprescindibles y por otro lado la posibilidad de que se atienda a la formación específica no solamente en estos tres niveles sino también en las especialidades los docentes para educación indígena los docentes biculturales o bilingües que también necesitamos y que no estamos formando bien a bien para cubrir las necesidades en este país tan grande y extenso otra cuestión que se me pregunta aunque yo no hablé de la canasta pero me voy a atrever a responder un poco es que tiene que ver si el inglés sería una carga más a la canasta desde mi perspectiva bueno por ahí hay un libro que siempre es muy recomendable leer sobre saber la disciplina no significa saber enseñar la disciplina y en ese sentido es que yo estoy de acuerdo en que aprendamos inglés claro que sí todos seamos bilingües pero eso nos habilita para enseñar la segunda lengua muchas gracias bueno quiero decirles que son maravillosos porque se les ocurren una cantidad de cosas que a nosotros no se nos ocurrió en las 25 lecturas que hicimos en este pequeño apartado de planeación curricular y que eso quiere decir que este material genera más preguntas que respuestas que este material no tiene los elementos que se van a necesitar cuando llegue su curso si es que llega ¿sí? también hay que decir que el modelo educativo no va a ser el material al que recurran los maestros cuando tengan una duda acerca de cómo formar a sus estudios no van a recurrir les queda claro van a recurrir al al curricular los contenidos y algunas otras cosas pero no necesariamente al modelo cualquier duda no la va a resolver el modelo y ya lo vimos la van a resolver otros elementos que van agregados sin embargo no podemos negar que el modelo es un documento ideal es un documento de a dónde llegar y como tal se debe leer y por eso se debe leer con tanto cuidado por la misma razón por la que se anuncia si es el futuro de lo educativo en este país si ahí están puestas todas las fuerzas con más razón hay que leerlo con mucho detalle porque no le vamos a apostar a algo que tenga un montón de lunares como hemos visto ¿sí? no puedo hacer una síntesis de todas las preguntas porque van hacia muchos lugares pero puedo elegir algunas algo que me parece importante decir como el modelo como este documento no tiene un diagnóstico nos sigue debiendo un diagnóstico que además fue uno de los elementos que el CIDE recuperó como una solicitud de los que leyeron las cosas que había que modificar nos sigue debiendo un diagnóstico porque el diagnóstico es todo tan mal cambiemos todo pero no hay un diagnóstico sustentado llama la atención que solo hay cuatro referencias a los documentos del INE yo no soy fan del INE pero no puedo negar que existen estudios del INE como el panorama educativo que son un referente importante para hacer un diagnóstico y para decir así estamos en tal o cual cosa solo cuatro documentos del INE y no los más recientes eso llama mucho la atención o a mí me llama mucho la atención porque el INE no forma parte del sustento central del modelo educativo y sí muchos otros que comienzan a aparecer y que no estaban el segundo que estos perfiles de ideales este modelo ideal del docente no se retomó como se los dije del perfil parámetro indicadores que habríamos de pensar que es el modelo formativo el estándar formativo porque es con el que se están evaluando a los maestros al que había que llegar cuando ustedes juntan las dos cosas les sobran en el perfil parámetro indicadores unas que estorban digamos desde la perspectiva que sostiene el modelo y entonces tenemos dos circuitos uno que el modelo establece para el docente y otro que el perfil parámetros indicadores bajó para la evaluación una locura o sea no solo es un docente que va a tener una característica de súper profesional sino que además un poco que tenga dos dos formas de presentarse porque una es la que le van a evaluar y otra es la que le está exigiendo el modelo no tienen hagan el ejercicio y traten de empatar las dos cosas y van a ver que no empatan bueno eso me parece importante decir y tiene que ver con un poco qué onda con el INE y está aquí o no está aquí y qué pasa con el servicio profesional docente la otra pregunta que me parece interesante es qué pasa con el término calidad como está definido en el artículo tercero constitucional y ahí yo diría brevemente que calidad calidad es un concepto que funciona un concepto estelar como fue definido hace mucho tiempo que se compone o forma parte de un gran paquete de conceptos que llegaron a lo educativo y que provienen de otros ámbitos hoy calidad gestión estándares y rendición de cuentas todos sabemos que son conceptos que se gestaron en otros ámbitos y que se fueron absorbiendo por lo educativo pero calidad tiene una particularidad porque además fue absorbido por el tercero constitucional con una definición que después el INE tuvo que decir qué quería decir y después todos tenemos que interpretar qué quería decir pero calidad es un concepto omnipresente todo apunta a la calidad y todo vulnera la calidad genera un acuerdo universal quién estaría en contra de la calidad no se logra pero siempre hay que perseguirla entonces parece un documento como de cristal hay que cuidarla todo el tiempo y no hay que dejar que se pierda pero hay que renovarla permanentemente ese es el problema de incorporar el concepto de calidad en lo educativo parece que vamos persiguiéndola todo el tiempo y que nunca la vamos a lograr y si la logramos siempre habrá otro referente de calidad al que vamos persiguiendo en ese sentido tiene su lado perversito el concepto de calidad como se está usando en lo educativo la otra que se les hace interesante o me parece a mí interesante es si un maestro puede ser constructista y constructivista al mismo tiempo que si esto no parece una paranoia yo puedo tener dos formas de ser yo ahí les diría yo ahí voy a remitirme a TALIS TALIS con todo y lo que puede suceder con este con este estudio es un estudio que dos veces se ha aplicado en el caso de México uno en 2009 y conocimos sus resultados en 2010 solo se aplicó a maestros de secundaria y yo otro en 2013 y conocimos sus resultados en 2015 y se aplicó a todos los docentes del sistema educativo TALIS dice cosas interesantes de los maestros mexicanos primero que al igual que muchos maestros alrededor del mundo porque es un documento global los maestros dicen que pueden coexistir dos formas de aprendizaje en el aula y que no tienen ningún problema o sea TALIS acepta que muchos maestros en el mundo utilizan estas dos formas si son necesarias si las consideran necesarias para que sus alumnos aprendan entonces esto de que yo soy de uno o del otro ni siquiera se aplica en las formas de enseñanza que TALIS recuperó en sus estudios la siguiente es que los docentes mexicanos siempre reportan más tiempo dedicado a preparar la clase que todos los docentes de TALIS tendrá que ver con lo que se acaba de decir que te llevas las cosas a tu casa o finalmente que la tarea docente para nosotros es algo que nos acompaña aún cuando no estamos en la tarea docente cuando y ese tiempo lo tenemos pensante todo el tiempo no dividimos nuestra tarea docente de nuestra vida personal más de una vez todos nosotros hemos tenido una circunstancia eso le voy a enseñar eso les voy a decir y estábamos de vacaciones en otro contexto o sea me parece que eso es importante no para mal de los docentes sino para ser interpretado como un elemento que constituye la docencia en este país todo depende como haya sido leído también los docentes de mexicanos consideran y esto es muy importante que es más que lo más importante para ellos es enseñar el contenido del plan de estudios más que los procesos de pensamiento a qué horas y en qué proceso los docentes aprendieron que era más importante el contenido que los procesos de pensamiento pues digamos lea a su empleador que les mandó todo el tiempo ese mensaje de que terminen el plan de estudios terminen el plan de estudios cubra los contenidos viene el examen y termina el plan de estudios qué sucede con un profesionista pues termina el plan de estudios aprendieron no lo sé pero yo ya terminé los contenidos porque viene el bimestral o viene el ACE o viene planea o viene la evaluación entonces me parece que estos elementos pueden dar todavía mayor pie para analizar el modelo y son los elementos del diagnóstico que se extrañan del propio modelo pues yo diría eso y si hubiera algún elemento que pudiéramos contestar de otra manera pues con mucho gusto lo hacemos gracias bien llegan muchas preguntas no sé qué alcanza lo primero que quisiera hacer es comentar de otra manera algo que debí comentar en la presentación y que ahorita la participación me lo recordó yo lo glosaría de otra manera a mí me extraña mucho que el proyecto curricular hable de autonomía curricular y nunca se refiera a la necesidad de autonomía curricular en las escuelas normales las escuelas normales están atadas de mano o sea el modelo les dice que compitan y que colaboren y que entren en contacto con las facultades universitarias entendamos con las facultades de educación y yo diría qué bueno que lo puedan hacer pero están atadas de manos porque lo que establece el artículo tercero constitucional que urge modificarlo no para agregarle calidad sino para reconocer que las escuelas normales deben de tener autonomía en la construcción de sus planes de estudio porque no es igual formar un estudiante para un ambiente de escuelas rurales que para ambientes de escuelas urbanas empezando desde ahí pero además cada contexto de nuestro país requiere que las escuelas normales hagan adaptaciones y yo creo que ya no plazo pasa con las facultades que uno empieza a decir tal facultad tal facultad tal otra facultad desarrolla mejor aquellos aspectos etcétera va a haber empezar una sana rivalidad una sana competencia en los proyectos educativos de las escuelas normales varias de las preguntas bien tienen con el modelo yo contestaría esto ha parecido más adecuado utilizar la palabra proyecto cuál es el proyecto para la educación que queremos y por qué porque la palabra modelo viene de la física alguna persona yo en un momento le pregunté tú tienes automóvil me dijo sí le dije de qué marca me dijo Chevrolet le dije trata de poner una pieza de un Volkswagen y me dice no ensambla bueno en un modelo todo ensambla y precisamente un proyecto es algo a desarrollar entonces yo pienso que aquí la propia Secretaría de Educación Pública no tuvo el cuidado de decir qué es lo que quiero y yo pienso que lo que necesitamos en el país es un proyecto que nos marque una ruta no que nos indique todo lo que tenemos que hacer y en ese sentido en vez de tener ciento noventa y tantas páginas hubiera sido mucho más adecuado que tuviese pocas elementos con mucha claridad como metas destables del proyecto dejándonos que fuera en las escuelas en los consejos técnicos donde a estas metas se les fuera dando cuerpo y esto lo uno con otro paquete de preguntas cómo piensa que debe ser la evaluación docente y otra qué pasa con los exámenes estandarizados y una tercera donde se dice nuestros alumnos no saben leer desde que aparecieron los primeros resultados de la prueba PISA en 2001 yo lo que dije es si en las escuelas no se trabajan talleres para conocer cómo se construye la prueba qué mide la prueba y a qué se debe que los alumnos mexicanos obtengan estos resultados y luego qué se puede hacer para modificarlos desde la escuela no desde la política educativa porque desde la política educativa y ahorita que Katy decía calidad el modelo cuando habla de calidad lo que dice es calidad los puntajes en Planea y en la prueba PISA y discúlpenme esos son puntajes eso no es calidad pero si lo que le pasa tanto al Estado mexicano es que se mejor a nosotros nos puede preocupar más que los alumnos mejoren su capacidad de lectura entonces si lo que preocupa eso es en el espacio de los consejos técnicos escolares o de las academias en el caso de secundaria y bachillerato donde esto tendría que ser objeto de reflexión y mientras no logremos transitar yo creo que el modelo de evaluación que hemos establecido en el país en todos los niveles y ahora ayer leía una declaración del Secretario de Anuncio que decía ahora vamos a construir también el sistema de evaluación de la educación superior y yo me desmayo y lo quiero declarar públicamente me desmayo cuando lo acaben de construir el modelo que hemos construido en este país es o sea evaluamos evaluamos programas evaluamos docentes evaluamos alumnos así no vamos a resolver necesitamos hacer que haya órganos que puedan hacer la evaluación y yo pienso que en la escuela primaria tiene que ser y en la escuela secundaria tiene que ser el consejo técnico escolar y el consejo técnico escolar es el que debiera recibir con mucho cuidado los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales con mucho detalle con mucho cuidado porque son con sus alumnos y los resultados que obtienen sus alumnos los que se pueden preguntar a qué se deben y sobre todo los que pueden armar qué podemos hacer y qué metas de corto y mediano plazo podemos establecer y ahí el INE puede evaluar completamente su función de evaluación docente en vez de evaluar si el docente es satisfactorio o insatisfactorio destacado o no destacado lo que el INE tendría que evaluar es si la escuela tiene metas claras de mediano plazo si estas metas son viables y reales y justificadas y además ir a evaluar cada cierto tiempo el avance de estas metas tendría mucho más sentido o sea tendría mucho más sentido en el sentido de mejorar la educación y ahí obtendríamos lo que queremos que los alumnos vean mejor que aprendan mejor matemáticas que tengan mejor razonamiento lógico no digo que sea una que ya lo hayamos logrado lo que no tenemos son instrumentos eficaces para enfrentar esta tarea tan compleja hay otra que viene es porque el estado no toma en cuenta a los maestros a los investigadores yo lamento y si lo quiero decir yo lamento que en todo el primer apartado que habla de currículo y que habla de enseñanza no de didáctica como dijo Katy un investigador mexicano no aparezca o sea es interesantísimo tenemos una comunidad académica de más de 500 investigadores somos reconocidos en el extranjero pero en este país cuando tienen que construir el proyecto educativo para este país sencillamente nos hacen de lado y creo que también tenemos que empezarlo a reclamar por supuesto también hacen de lado la experiencia docente pero yo creo que no es casual yo creo que es intencional me gustó mucho la expresión que utilizó Katy de Australia para México o sea es ver lo que pasa en otros lugares como si ese pudiera ser nuestra aspiración y no encontrar respuestas que vamos construyendo colectivamente porque yo creo que habemos investigadores que estamos pensando del lado de los docentes del lado de los problemas que nos comunican los docentes y que en ese sentido vamos intentando armar una respuesta que tenga sentido para nuestra realidad nacional gracias bueno hemos tenido la posibilidad de escuchar estas ponencias que han planteado muchísimos temas demasiados yo nada más quiero terminar con una pregunta antes bueno y dicen lo de la innovación de aprender a aprender tenemos aquí el libro mexicano de Guillermo Michel en aprender a aprender de 1970 como pueden ver no es una innovación pero bueno yo nada más quisiera terminar con una pregunta que creo que ha estado presente y que la quiero dejar suelta o sea el modelo retoma muchísimos elementos de muchísimas lados o sea de las neurociencias de la economía de la idea del modelo de física de ideas de un sujeto de digamos en términos concretos de capitalismo de autoexplotación que se promueve en la idea del maestro que tiene que ser hasta el infinito y mejorarse eternamente como si pudiera ser eso posible pero bueno me pregunto qué está en todo este modelo educativo qué es lo educativo de las neurociencias qué es lo educativo de la calidad qué es lo educativo de la evaluación resumiendo dónde está lo educativo en el nuevo modelo educativo creo que eso hoy con toda esta visión el nuevo modelo lo ha delegado y dejado a un lado de manera muy muy notable y creo que eso es algo que me sale de las reflexiones que han dicho aquí pero bueno agradeciendo a los ponentes agradeciéndoles a ustedes agradeciéndoles agradeciéndoles al ISUE por permitirnos organizar este evento al instituto de investigaciones filológicas por prestarnos sus instalaciones quiero avisarles que este video se podrá consultar en la página del ISUE www.isue.unam.mx o en el canal de youtube del propio instituto que va a estar en isue.unam.oficial www.isue.unam.oficial ahí lo podrán ver y también hacer sus comentarios en línea finalmente para cerrar si ustedes quieren acercarse a los ponentes estamos en una institución invitada les pedimos que salgamos estamos llenos hay otra sala ya salgamos del instituto donde están los estacionamientos y ahí por favor se aproximen a los ponentes para no alterar la vida cotidiana del instituto de filológicas que nos hace el favor de prestarnos las instalaciones gracias gracias